... ...estamos aquí en un entorno maravilloso... ...acompañada de Pablo Mazaco, alcaldes, concejales y bueno... ...presentando una vez más los circuitos provinciales de jazz... ...y los talleres de Ilusionando con el Jazz... ...la Diputación hace un grandísimo esfuerzo... ...en promocionar dentro de la provincia... ...porque además Almería ya está situada en el mapa... ...en el jazz y eso también es gracias... ...porque tenemos a Pablo, a Clasilla, a la Fundación Indaliana... ...pues colaborando y trabajando junto a la Diputación Provincial de Almería... ...para que esto pueda ser así... ...y también quiero agradecer a todos los ayuntamientos... ...a todos los alcaldes que acogen este año esos circuitos... ...o esos talleres de Ilusionando con el Jazz... ...que abren las puertas de su municipio... ...para que sus jóvenes y sus mayores conozcan esta magnífica música. Bueno pues muy ilusionado y hoy ya después de más de una década... ...con Diputación estamos contentísimos siempre... ...de llegar a más de 50 pueblos en todos estos más... ...como digo, más de una década, 11 años... ...pues llevando la cultura de manos de la Diputación... ...y con la colaboración de Clasilla... ...a municipios donde el Jazz por ejemplo... ...en otros sitios, en otras provincias de España... ...como Cataluña, Madrid, incluso no llega tanto... ...como está llegando a la Almería... ...y está influyendo a otras provincias y a otras comunidades... ...hacer proyectos ya después de una década de este calibre... ...estamos muy contentos, hemos intentado diseñarlo en conjunto... ...siempre con los técnicos maravillosos de Diputación... ...y con todos los equipos de gobierno de los ayuntamientos... ...que también colaboran este año... ...y muy contentos de hacer Ilusionando con el Jazz... ...y el circuito de Diputación, organizarlo por primera vez... ...también junto con Diputación... ...muy contentos y más en este entorno tan bonito... ...y creo que le da un punto también diferente a la presentación. ¡Gracias!